Con frecuencia en nuestro país se están repitiendo este tipo de imágenes. Y es que al parecer las personas están cansadas de seguir siendo presa fácil de los delincuentes y están optando por tomar la justicia por sus propias manos. Este caso, por ejemplo, ocurrió recientemente en Puente Alto, cuando un grupo de feriantes se dio cuenta que un hombre tenía una cámara escondida en su bolso y que estaba grabando bajo la falda de las niñas. ¿Pero usted qué opina de las detenciones ciudadanas? ¿No se separan a la gente que no tiene nada que ver con la delincuencia? Sí, estoy de acuerdo en que los detengan, pero lo malo es que, a mi parecer, el carabinero solamente pierde su tiempo porque lo que es la ley lo suelta al tiro. Estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en la violencia con la que igual la hacen. Sin irse al chancho, creo, así como sin ser demasiado agresivo. Solo detenerlo hasta que venga alguien con más autoridad. Como vemos, las personas están cansadas de los delincuentes. ¿Pero por qué se estará dando esta tendencia de tomar justicia por sus propias manos? ¿Será simplemente una moda o la pérdida de confianza en el sistema? Más allá de una moda, es un hecho que ya está instaurado, por lo menos en Santiago, y que lo más probable es que se siga repitiendo. El hecho de ir subiendo estos videos, el hecho de irlo subiendo a la red, que salga en la prensa, va a incidir en que esto se va a repetir en el tiempo, muchas veces, porque ya va a pasar a ser como algo cotidiano, algo normal. Es normal que nos dé impotencia cuando pillamos a un delincuente en acción y tengamos ganas de desquitarnos. Mire, por ejemplo, otro de los casos más emblemáticos de las redes sociales. ¿Recuerda, por ejemplo, estas imágenes? Donde este menor de edad estuvo más de 20 minutos amarrado a un poste con papel a lusa. Pero si usted está diciendo pobrecito, me cuento que no es para nada inofensivo, porque esta detención fue posterior a que intentara asaltar a un anciano con un cuchillo en el centro de Santiago. Hay que ser cuidadoso, si bien hoy día la población está empoderada, también yo hago un llamado al autocuidado de cada uno, porque no sabemos las consecuencias a lo mejor nefastas que esto podría ocasionar de alguna determinada manera. Estos casos se repiten una y otra vez, y no solo en Santiago, porque lo que estamos viendo ahora ocurrió en Iquique, donde un delincuente intentó asaltar a unos abuelitos. Pero por más rabia que tengamos, no podemos agredir a quien nos quiera asaltar. ¿Por qué razón? Primero, aquí hay un ilícito de agresión, primero, en primer lugar. En segundo lugar, y según la escalada de la agresión, puede haber lesiones también. Muchas veces se dejan secuelas físicas en las detenciones ciudadanas. Y también puede haber una detención ilegal, porque la ley permite la detención ciudadana. Digamos que una suerte de mecanismo de control procesal judicial lo permite, pero para el solo efecto de poner a disposición al detenido, o ponerlo a disposición de la policía. ¿Acaso esto refleja la pérdida de fe en el sistema judicial? La justicia no funciona, no funciona en este país. La gente perdió la fe porque nos damos cuenta de que las policías no pueden hacer nada. Claro que sí, la perdieron. Si no, no lo harían. Absolutamente. La gente perdió la fe en la justicia. Y la gente quiere tomar la justicia en sus manos. De alguna manera sí, de alguna manera refleja una ansiedad, siento que ha estado contemplado siempre, pero sí refleja una ansiedad de mostrar un trofeo en algún minuto y decir, bueno, nosotros podemos hacer justicia, nadie nos ampara. Pero entonces, ¿qué deberíamos hacer en caso que nos asalten y pillemos al delincuente? Se arriesga a cometer un delito. Muy buenos días, bienvenidos a Mañaneros. Cuando son las 10.05 iniciamos el capítulo del Día Mierta. Hablando sobre detenciones ciudadanas, las cuales de alguna manera reflejan cierta desconfianza que hay en el sistema o también una especie de moda, pero una moda que puede ser tremendamente peligrosa. Te saludamos a la de Vaya, Juan Andrés Alfata, la Camila Estuardo y a Branco Carlesi, quien nos acompaña esta mañana, quien fue testigo de una detención ciudadana en Providencia. ¡Participó! Tendamente peligrosa. ¡Partícipe! ¿Está de moda esto, Branco, una pérdida de confianza en el sistema o es que tenemos demasiada rabia acumulada que cuando vemos la oportunidad de sacarla y volcarla lo hacemos sin pensarlo dos veces? No, no, yo creo que hay una respuesta y lo vimos también hace mucho tiempo con el caso cuando se desapareció el niño en el norte que todo el mundo ayudó también. No es lo mismo, pero las personas ya estamos dándonos cuenta cuando en las noticias vemos que alguien sale libre después de hacer algo obviamente da rabia. Uno no entiende muchas veces lo que comenta la justicia o dejan sueltos porque no tienen ninguna cosa atrás en el pasado. Entonces, por supuesto que da rabia. Les conté yo, antes les conté a los chiquillos, yo estaba en Providencia con Pedro de Valdivia ¿Cuánto fue el co? Hace dos o tres semanas. Estábamos en un lugar pero tremendamente céntrico comiéndome un hot dog con mi prima. Y escucho ¡guau! un grito. Y toda la gente empezó a correr, yo también dejé todas mis cosas y había un tipo en la esquina, lo tenían amarrado, un señor y le había robado el celular a una chica de 17 años que estaba llorando desconsoladamente. Yo la abrazo y este tipo estaba ahí entonces le decía ¡Devuélvele celular a toda la gente! Y le decía ¡No! ¿Quién me lo robó? Entonces, yo la verdad es que sabiendo este tema que puede ser hasta ilegal, yo me calenté y yo estaba así y todos pegándole entonces dije bueno, yo también le voy a pegar. ¿Me sumo? Le digo ¿Cómo le esperaba la frase? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Devuélve celular? Y fue un... ¡Devuélve celular! ¡La mataba maletera! Pero tenía rabia, así es el punto. No, ¿sabes qué? Verla llorando y a la niña... Bueno, en todo caso que llega y dice un señor cuidado que hay dos personas más, usted tenga cuidado. Que siempre así. Siempre van en grupo, no van solos. Y llega una niña de 18, 19 años suelta a mi pololo, suelta a mi pololo y llega otro tipo la agarra, tú también estás, la tira al suelo, ella muerde la mano de esta persona y aquí hay algo que me pareció que aquí está el problema que a usted le puede pasar. El señor, en su reacción, le pega una patada de película en el estómago a esta mujer. A mí me chocó mucho porque... ¿Ves que le pegaron a una mujer? ¿Ves que le pegaron a una mujer? ¿Ves que tú ves en la película? ¿Y la gente cómo reaccionó antes de la rata? La reacción normal para que vea que es todo de la guata, le dicen, pero no le pega una mujer porque en verdad la gente está reaccionando frente a cosas que hay niñas o cuáles. Son solo emociones. Y están los que explican, no, ella tiene que ver con el robo. Oye, no, tiene que ver con el robo, pero igual te lo decís, pero tampoco puedo dejar que le saquen la actitud de la mujer. Es una cosa muy complicada. Y cuando estábamos en eso llega un tercero y al medio deshabíamos 30, 40 personas y saca un cuchillo de una mochila, pero así. Un estoque. Y yo lo veo y le digo, cuidado, cuidado, corre la gente para atrás y el tipo da la vuelta al cuchillo. ¿Cómo se llama? Con la cacha. La cacha o el puño. Y le pega, pero con toda su fuerza en la cabeza del señor que tenía el primer tipo al que estaba reduciendo y que estaba teniendo el tipo. El tipo se agarra la cabeza y ustedes saben cuando uno lo golpea en la cabeza y uno se agarra muchísimo. La cacha era macabra porque se agraba, se agraba. Estas tres personas se levantaron y aquí está la razón porque todos estamos tan enojados con la respuesta a la justicia. Estas tres personas se paran, cruzan la calle. ¿Con el celular? Con el celular en la mano. Miran a nosotros, al grupo que estábamos impactados y nos empiezan a insultar. Y amenazaron. A los ciudadanos. Y amenazaron. ¿Cuánto tiempo duró toda esta película que viste en Providencia? 8 o 9 minutos. ¿Y el cariño nunca llegó? Nunca llegó y hasta no pasó nada. Mira, tenemos un tema con este tema. Juan Narambuena dice es la pérdida de confianza con la justicia. Cada día se ve cómo pasan por los fiscales y quedan libres. Eso es verdad. Hay dos mensajes. Gabriel Lerbach nos dice si la justicia hiciera algo contra la delincuencia no existirían las detenciones ciudadanas. No es broma. Es verdad. Otro compito. Gema dice lo siguiente que está bien la detención ciudadana al menos que le duela al gallo si al final lo sueltan al tiro. Y hay otro mensaje más. Ignacio Medina Silva yo opino que justicia es muy mala en nuestro país. Lo dice de forma muy... Oye, unimos estas opiniones con lo que veíamos puntualmente en la nota la opinión de la gente el tema es como la pérdida de confianza en la justicia en el proceso judicial no en la policía. Porque lo que pasó en Puente Alto el fin de semana que completamos nosotras en la pauta con la Julita era que era una persona que iba con su celular y empezó a sacar... No, un hombre que iba con un bolso y en este bolso tenía todo un sistema para sacarle fotografía a las niñas que es lo que estamos viendo aquí debajo de sus faldas. ¿Ya? O sea, un pervertido un degenerado digámoslo, ¿no es cierto? ¿Y se acuerdan ustedes cuando detuvieron a ese hombre que hacía lo mismo en el metro? En el metro que la mamá embarazada de ocho meses siguió al tipo encontró pruebas que no solo se lo hacía a su hija sino a otras mujeres en otras estaciones de metro que pasó fueron, lo formalizaron y como esto es una falta no es un delito el tipo de haber pagado 100 pesos y salió a caminar. Esto no se hace para la casa. Entonces aquí iba a pasar lo mismo. No, pasó lo mismo. Claro. A él lo detuvieron él no presentó cargos porque efectivamente también lo agredieron físicamente y que ha citado la fiscalía. Por eso te digo en el fondo lo que pasa es que a ver, ¿qué sensación de justicia te queda con eso? Ni una. Ale, es importante saber que usted puede hacer eso o sea, se puede hacer. Pero no lo puedes golpear pero no se puede golpear. No lo puedes reducir. Tampoco puede humillarlo por ejemplo, desnudarlo. Como lo que pasó con el hombre que le pusieron la luz. A carabineros. Pero finalmente lo que pasó porque la niña que... Ahí está moviendo al hombre Suchi que lo humillaron claramente. O sea, ese hombre no solo fue golpeado también fue humillado o expuesto a los... Claro, y ahí a la niña que asaltaron por ejemplo, Eduardo cuando estaba conmigo lloraba pero a madre. Fue un shock y a ella sin querer le llegó el celular de una de las ladronas y ella me mira me dice llorando ¿Qué hago con él? Es mío, yo no soy ladrona y lo tira. Ay, pobrecito. El shock que quedó esa niña Y entonces, claro uno dice puede ser mi hermana puede ser mi mamá puede ser mi amiga perdónen con lo que voy a decir pero yo estoy de acuerdo con la detención ciudadana a mí no me molesta porque... Sí, sí, están perdidos. ¿Sabéis lo que pasa, Branco? Yo creo que si uno pregunta ¿Estáis de acuerdo o en desacuerdo la mayoría? ¿Va a estar de acuerdo? La ley lo permite, digamoslo. El punto hay dos cosas que hay que tener mucho cuidado principalmente con... que se les pase la mano con la violencia porque de víctima van a pasar a ser victimarios y este tipo el delincuente puede precisamente presentar una acción en contra tuya. Puede después y luego el cuchillo. Messi Stermas dice todos quedan libres al menos que les duele alguna marca o por último que les quede una marca o por último que pasen alguna vergüenza entre los suyos. Yo también le pegaría. Hay más mensajes y nos dice Johnny Guyan Drake es pérdida de confianza en la justicia pero es un mal uso del ego creerse superhéroes y tomar justicia por las manos. También tiene un punto tiene una razón. Alejandro Godoy dice ¿Cómo va a ser MOA? Esto es consecuencia de la mala eficiencia de la justicia. No es moda las detenciones ciudadanas dice Luis Douglas sino la cero justicia que existe ante la delincuencia que provoca impotencia. Ahora yo les planteo ¿es un tema de la justicia o es un tema de quienes deben hacer la legislación un poco más dura para que la justicia tenga las herramientas de poder encerrar a estos tipos? Es decir el drama está en el Parlamento hay una combinación hay una combinación hay un criterio de los jueces no sé si el criterio de los jueces pero también quiénes son los fiscales la cantidad de casos que tienen como el ministerio público cómo están operando o sea también ahí hay un tema si los gallos no dan abasto de la cantidad de cosas que tienen creo que aplican un criterio de administración dicen ya no caen más presos pongámoslo más peligroso que no lo consideran tan grave que se dicen ya chao no más que vamos a hacer efectivamente hay leyes además que las cárceles están llenas perdona pero también es un punto de que hay leyes que quedan bajo el criterio de los jueces es decir si no tiene antecedentes usted puede dejarlo en libertad ese puede quedar bajo el criterio del juez entonces cuando nosotros vemos por afuera pero como que está lo mismo es que hay varios casos que te llaman la atención ¿te acuerdas de ese la misma que era igual a Alexis Sánchez no a Santiago precisamente lo han detenido como tres veces y lo dejan libre acá estamos viendo otro caso en donde precisamente él trata de robarle el bolso a la señora que va a entrar y el chofer reacciona cierra la puerta y le deja la mano atrapada entonces él empieza a inventar que decía María hacer una broma así que yo la vine a dejar y la señora que estaba decía no me llamo María yo soy tu tía se lo van a dejar a los carabineros revisemos el registro que dejó la cámara de seguridad de esa micro en el sur de nuestro país ahora él está arriesgando porque le está pegando con un palo cosa que le... mira ahí el tipo entra el otro lo está pegando abajo le quiere agarrar la cartera y se ríe y ahí el chofer caza porque era una broma claro y ahí queda atrapado uno bueno tres es mi tía cuatro y mientras más cinco ahora el chico se los va a ir a dejar a las manitos los carabineros entonces digamos pero lo increíble es que el chofer de la micro está armado o sea él sabe que no hay justicia y que él tiene que defenderse por sus propias manos eso es lo más increíble los choferes están expuestos imagínate todo el tiempo es un tema la cantidad de depresiones estrés un montón de cosas justamente eso que me pasó a mí estaban en el suelo y están muy choros cuando te asaltan pero cuando están no papito yo no hice nada mi hermanito es una cobardía te suelten y se ponen choros de nuevo es que sabéis que yo no sé si es una cobardía yo creo que es una estrategia es una estrategia para hacer dudar a la gente que se sigue llegando a la masa de que ellos no son el victimario otro día a una amiga le pasó que llegó a su casa y de repente ve que está la puerta así como entreabierta en un departamento no una casa está la puerta entreabierta y de repente salen un par de personas de su casa una mujer y un hombre le dice y ahí como que atina que la estaban robando o sea le costó cantar porque era demasiado me habría equivocado departamento claro exacto era como y ahí como que empieza las gallas arrancan por la escalera ella se pone a gritar empiezan a salir otros vecinos bueno la cosa es que al final la dejaron encerrada en el edificio a la mujer y el hombre pudo arrancar y ahí bueno también pues empiezan a llorar todo el rato que yo no hay que ver que yo no soy parte o sea ella la vio salir de sus gafas y ella decía no si yo no andaba era el otro es imposible no sentir ganas de engrupirte y engrupir a toda la gente que está alrededor porque ahí los vecinos empezaron a abogar también no tienen por qué saber que mi amiga la vio salir de su casa es una estrategia que ocupan siempre en todas las detenciones ciudadanas vemos el mismo patrón que se ponen a llorar que yo no soy que se equivocaron con denunciaciones de carabineros también yo he visto gallos así no mentira qué va a pasar después de las detenciones ciudadanas en el fondo vamos a ver que esto también salimos perjudicados nosotros que vamos a estar armados nosotros ilegalmente qué va a pasar porque nos estamos dando cuenta que no claro esto Twitter resume todo mira Cami dice si te roban eres víctima si golpeas al ladrón eres victimario la seguridad es deplorable no entiendo bueno es la misma pregunta Cami que nos hacemos mucho con respecto a este tema